Tú estás jugando conmigo Y tú no sabes que yo Soy un juguete muy fino Y lo que no me combino Mañana se me olvidó Tú estás jugando conmigo Y tú no sabes que ya Todo, todo lo doy por perdido Y tu amor conforme vino De igual modo se me irá Esas cosas que te he dado Recuérdalas muchas veces Y entiende que mi pecado Tú ni siquiera lo mereces Tú estás jugando conmigo Y tú no sabes que yo Soy un juguete muy fino Oye bien, soy como el vino Mañana estaré mejor Y fui muy feliz contigo Pero, pero ya se me olvidó Oye, oye bien, soy como el vino Mañana estaré mejor Esas cosas que te he dado Mañana estaré mejor Recuérdalas muchas veces Y entiende que mi pecado Ni siquiera lo mereces Tú, tú estás jugando conmigo Y tú no sabes que yo Soy un juguete muy fino Oye, oye bien, soy como el vino Mañana estaré mejor Y fui muy feliz contigo Pero ya se me olvidó Oye, oye bien, soy como el vino Mañana estaré mejor Mañana estaré mejor Mañana estaré mejor Oye bien, soy como el vino Mañana estaré mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video